¿Cuál fue el resultado de la cancha? 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 No, no creo que sea algo relevante, falta mucho tiempo para que, en mi opinión, eso empiece a ser un factor. ¿Cuál fue el resultado de la cancha? Lo que hemos visto en estos primeros días es que lo va a ir llevando muy de a poco, ir incorporando sobre la marcha pequeños conceptos que podamos ir añadiendo a nuestro juego, que podemos ir cambiando. Pero para adaptarnos al 100% a su idea es algo que no te puedo responder porque ni yo ni nadie creo que puede responder.